Este verano, disfruta todo el anime que tenemos para ti. Vive todo el misterio y la intriga junto a Detective Conan. Artes marciales, romance y humor, ratma y medio. Salvar el reino de Sephiroth es la misión. Las guerreras mágicas, las cartas Glow y un poder único, Cardcaptor Sakura. Su mágica voz la convertirá en estrella musical, Creamy Mami. Acompaña al poderoso pirata espacial, amado por las mujeres y temido por sus enemigos, Superagente Cobra. División Flor es la nueva compañía de combate imperial, New Sakura Wars. El boxeo del futuro y una combinación perfecta, Megalobox. Ya lo sabes, este verano no te pierdas lo mejor de tus series de anime, solo por ETC.